Hola, buenos días amigos, ¿cómo están? Aquí su amigo Pedro, saludándoles una vez más aquí con la lente que me acaba de llegar, que les dije que le iba a mostrar. Aquí tiene la descripción de la lente, nada más que no se ve porque se mira medio borroso, pero en un momento lo vamos a mostrar. No se mira bien, vamos por acá, vamos a quitar el zoom, creo que tiene zoom, y esta es la lente, y su descripción, en un momento se lo vamos a añadir, porque como lo premedido es deuda, vamos a proceder a instalarle el telescopio, para calarlo, y en un momento se lo enroscamos, y ahora vamos a proceder a mostrarles la descripción de la funcional, por ejemplo ahí tenemos a, tenemos a Canela, Chihuahua, se me acercó demasiado, ahí está, estamos grabando, vamos a grabar a distancia, para allá, para allá, tenemos la barda, el poste de la siguiente calle, le vamos a poner zoom, le vamos a poner más zoom, más, y me falta un tripié para que no, no tiemble, el telescopio a distancia, tiembla, tenemos también su enfoque manual, y me tiembla en la mano, pero aquí les voy a mostrar, por ejemplo ahí está Canela, miren, ahí está Canela de la Chihuahua, tenemos todo el zoom, a todo lo que da, le vamos a enfocar un poco más, un poco más, está muy cerca, ahí está, ahí tenemos el, creo que me falta un poco más de equilibrio en el enfoque, ahí tenemos, ahí tenemos el enfoque, tenemos a todo lo que da, me falta un poco, como darle un poco más el enfoque, pero ahorita le vamos a retirar, el tripié también me falta, a la misma distancia con todo el zoom, le vamos a quitar la, a proceder a quitarle el telescopio, le vamos a desenroscar, y ahora listo, a esa distancia teníamos a la Canela, donde el telescopio se miraba más grande, ahí está, ahí está la Canela, ahí está la Canela, vamos a ponerle otra vez el lente, y a todo el zoom queda como aquí, sin lente, el lente ya se puso como si supiera que le íbamos a grabar, se puso así como modelando ya, ahí está todo lo que da, el zoom, a la misma distancia que estaba, le vamos a enfocar un poco, un poco de enfoque, me sigue temblando la mano, no es que me tiemble, sino que a la distancia, bueno, más o menos, si tiembla algo, bueno, este es el zoom, bueno, ahí está, ahí está la Canela, ahí está la Canela, le ponemos un poco más de aumento, y está todo lo que da el aumento, ya tenemos a la Canela ahí modelando, en el solecito, porque ahorita hace un montón de frío, ahí está, bueno, ahí está, si sirve algo, el telescopio, si, si agarra un poco más de distancia, como dos o tres veces más que sin el telescopio, más o menos, y ahí tenemos a la Canela, ahí tenemos a la Canela, este, también tenemos la lámpara allá, que se mira más cerca, ahí tenemos, vamos a grabar un poco más a la distancia donde están los árboles, ahí está, ahí está, este, se mira la rama allá de lejos, este, se mira claro, está bien, bueno, vamos a quitarle, ahí mismo vamos a grabar, pero vamos a grabar, este, sin la lente, a la misma distancia, vamos a proceder a quitárselo, a retirarlo, y ahí está, a la misma distancia, pero sin el lente, hola amigos de YouTube, este, se me, se me acabó la batería, y tuve que regresar a cargarlo, este, disculpas por eso, y este, pues aquí, este, pues ya miramos, este, lo que es el zoom, y cuánto, hasta dónde llega, y qué claridad tiene, esta es su cajita, lo saqué tan rápido que, que no mire las instrucciones, pero aquí vienen las instrucciones, vienen las instrucciones de aquí, el lente, y todo aquí viene, también viene su, venía su, su limpiador, bueno, yo soy el limpiador, pero este es la, el pañito para limpiar, y pues esto es lo que les quería enseñar, amigos, reciban saludos, de mi parte, Dios les bendiga, su amigo Pedro, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.